¡Bachata Pulsa! ¡Acá! ¡Se llegó la hora de las breves! ¡Y Puyubas! Vamos a esto. DJ Topo para ver y Cristian Casablanca no son amigos de nadie. Hicieron un sketch burlándose de Papi Santiago Matías. ¿De Tuma? De cómo fue la galleta... Mentira, ninguna galleta, porque él la esquivó. De cómo fue el intento de homicidio en las calles de Miami. Pero cómo el maestro, con el cariño y aprecio que yo le tengo, osa hacer una parodia de una galleta si a él los amaron grandemente por un reloj. Bueno, mi amor, a él se le rieron también. Él tiene que reírse del que le den que tú quieres, que se quede de lado solo. Bueno, tienes un punto. A inicio de semana, pensé poner ayer jueves de TVT la galleta del maestro que quedó grabada y se me olvidó completamente. Entonces, ya va. Recuérdeme la semana que viene el jueves poner un recuento de galletas. Hay las galletas de los medios. Matayuvia tiene que ir ahí. Matayuvia, sí, claro. El maestro, Matayuvia. Hay muchas galletas muy buenas también. Entonces, vamos a verla. No, yo no voy a poner esa vaina. Claro que sí. Quiero verla, mi amor. Quiero verlo bien. Vamos a ver. Tíralo. Yo les voy a enseñar qué es lo que pasó. Que eso es mentira. Que puta balda. Pongan atención, pueblo dominicano. Pongan atención. ¿Qué es lo que tú dices? Digamos la galleta. Diablo, qué galleta. Qué peco salió. Entonces, entonces, eso fue lo que pasó. El celular, tú no ves que el celular lo hace. Míralo ahí. El celular. Qué peco salió. Y ya dio otra vuelta a Maroma. Entonces, se la tiene montada esta cárcel. Y es lo que pasa. No hay pandilla. No hay guerra. Fue un trompón. Dale, banda. Párate. Yo les voy a enseñar qué es lo que pasó. Que eso es mentira. Que puta balda. Pongan atención, pueblo dominicano. Señores, yo considero eso una falta de respeto. No tanto por el maestro. Porque el maestro tiene razones para burlarse a los foques. Sino de DJ Topo. Que ha sido amigo de Santiago desde cuando Cuca bailaba. Mi amor, pero cuando a Topo le tocan el peso. Ya no es amigo de nadie. Ay, Jehová. Mi amor, pero si tienen seis meses sin pagarle un peso. ¿Qué amigo del carajo tú me vas a hablar? No, tiene seis meses maldiciéndose. Oye, DJ Topo. Te quiero. Pero tú en muchas ocasiones decías que a Santiago lo iban a matar de un tiro. Ay, Dios mío. ¿Y qué tú estás tratando de decir? Bien, entonces tú eres el que incita a las otras personas que se les metan en la mente las cosas malas y cochillas. No, lo que pasa es que a los foques habla demasiado y él tiene que entender que él tiene mucha gente. Es muy boquita, muy boquita. ¿Entiendes? Que a él no le cae bien y él anda por la vida como que nada de nada. Tú muchas veces has dicho aquí. Yo no he dicho nada. Sí, lo has dicho. Que Mami Jordan, el día que le pase algo, no se va a saber quién fue porque todo el mundo la ola. Ah, sí, sí. La preña no puede beber. La perversa no puede beber, mamá. ¿No puede beber? No, los embarazados no beben. ¿Y eso qué? ¿Qué tal? Yo déjame, eso es como jugo de manzana. El jugo con que tú mezclas en la bebida se llama Mots. Sí. Se dice Monk. Monk. El que más bebe, ¿cómo dije yo? Mots. ¿Y cómo se dice? Monk. Monk. ¿Y cómo es? Monk. ¿Y cómo dije? Monk. ¿Y cómo es? Ay, Dios mío. Bueno, ahí vemos a la Insuperable. Esa fue la presentación de la Insuperable donde habían 500 estrellas. No, lo que pasa es que era el cumpleaños de un hermano muy famoso. De secreto, hermano. No, sujeto. Sujeto ese. Sujeto estaba de cumpleaños y ahí estaba Secreto, estaba Domiguelo, todos, y ella cantó la Insuperable. ¿Estaba hasta Toxicro? Toxicro estaba en primera fila, amor. ¿Y fue la mandibulona, la novia? No, está en estado de gestación, no puede. No, ella no está embarazada, señores. ¿Ya no? La mujer embarazada no puede levantar tanta pesa y esa mujer levanta mucho. Entonces, una pregunta. Estas son las nuevas dos solteras más codiciadas. Ahora, yo tengo una pregunta. Dispara. Yo quiero pensar que eso que ella tiene con dos palitos en la mano es jugo y no energizante o alcohol, porque hay rumores de pasillo que la están viendo discotequeando mucho con ese mismo vasofón. Y no es eso. Yo quiero saber qué tanto gusto puede tener una gente de andar en el medio, porque mira, yo que trabajo host, cuando yo no tengo fiesta, yo lo que quiero es tener en mi casa tranquila. Qué tanto gusto a una mujer embarazada, que es cantante, vive encima de una tarima y también sin estar haciendo a nadie, sin ninguna obligación, metida en una fiesta. Yo no sé. No, entonces. Aunque no esté trabajando, ella está metida en una fiesta. Ella está metida en una fiesta. Es que es una mujer muy amistosa, mi hija. Pero es que el que está embarazado, señores, hay un día que quiere estar acostado, que está mareado, pues yo quisiera tener un embarazo como el de la perversa. Concha, ¿te acuerdas cuando Yelita estaba en Caramá en una, esa mujer, en una guagua? Pero no, ella andaba en cara. Ustedes lo saben que en los videos ella andaba así como jarta de la vida. Entonces, ese bajo ajusta y esa vaina en la... Ella era de la perversa, de la insuperable. Tú sabes hasta que la insuperable trabajó hasta los nueve meses. Trabajó, pero tú no veías a la insuperable en discoteca, batiéndola hasta el piso. Seguimos con la larga. Y puyúas, señores, y una que ya, que era ex amiga y ahora es amiga de nuevo, Camila Mejía. Camila Mejía. Camila le da una recomendación a esta Kiki. ¿Qué le dijo? Que no hable tanto por las redes y que utilice un canal de YouTube para que monetice todos los disparates y mierda que está hablando. Vamos a un aplauso para Camila, es inteligente. La tiene, la tiene. Póngale pin, señores, pero es que era así. Claro que sí, dalo. Cachi, lo mismo que le dije a Yailin. Ahí está mi canal de YouTube. Tú te publicamos en Instagram. Lo que haga el video, te voy a dar un 80, yo voy a coger un 20. Hay que sacarle dinero porque eso se lo, a los pocos le vas a sacar dinero. A eso pues va a hacer cinco canales, cinco videos en YouTube. Ahí está mi canal disponible porque en el tuyo de música, el tuyo tú no vas a utilizarlo para eso. Mándame un mensaje con Yailin y listo, dinero a todo el mundo. Cachi, lo mismo que le dije a Yailin. Ahí está mi canal. Yo quiero darle una recomendación a Camila. Por favor. Escúzame la payola, compran Jimé, mami, porque mira, yo me doy unos ojos y no hablo así. No, es que eso ya es de las cuerdas vocales. No, ella no hablaba así. No, es como la cantante Ana Gabriel, que sabes que es muy ronca. Sí, pero ella no hablaba así. Yo pensé que era porque ella hablaba mucho y se maltrataba las cuerdas vocales. No, ella no hablaba así. Yo la recuerdo cuando ella era íntimes de Karen Yapor. Ella hablaba un poquito ronco, pero no así como ahora. Bueno, porque mientras más vieja se pone, más ronco habla. Mi amor, es el Romo, el que le quitó la boca a José José. O la Juca, ¿será? Ey, cuidado con eso. No se metan con Camila, que me quieren mucho. Me enteran estos días. Yo también la quiero. Me cae bien ella. Mira, Tecachi, llévate el consejo. Trata de monetizar todas las babas que hablas. Seguimos con las largas. Y puyúas. Ya que estábamos hablando de Yailin y Tecachi, que son los papás de Cataleya, vamos a mostrar cómo va el avance y el crecimiento de la pequeña. Verla es adorarla. Hace tiempo nos la divisábamos. Qué adorable. Está comiendo un pica pollo joa. Frito de joa. Es verdad. ¿Sabes cómo lo identifico? ¿Cómo? Por el color tranochao. Está como amarillento, como mamá. No, mira ahí. Mira los baby hairs. Como refrito. La niña está preciosa. Cada día se parece más a Noel, ¿verdad? La estamos inmunizando. Así es que se hace, Yailin. Dale pica pollo, dale pata, dale cocote. Ay, mira los baby hairs. Me encanta. Está preciosa. Esta niña para mí es igualita al pai. Sí. Sí, mira cómo come su frito con el dedito parado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo estoy loco porque sea el bautizo para que me inviten. Me encanta. ¿A ti nunca te invitan? ¿Ah? Tú lo quieras. Deberían tener otro, Yodo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pintan bien. La niña está bonita. No, pero tú eres creativo. Uno nunca sabe, mana. Todo se puede en la viña del señor. Ay, qué blanca me veo. Ay, Dios mío. Se me había olvidado que ya habían hecho un bautizo falso para grabar un video y lo deben todavía. Ay, no lo han pagado. Y van a tener otro muchacho. Mi amor. Ay, mira, por favor, que así no podemos. Estas son más deudas por no pagar, mi amor. Además, ya guanda la juzquera, no está ahí para atender a la niña. Y le van a quitar la palta. Ay, ya no. Seguimos con la última breve y puyuda con un punto de seriedad. Ok. Porque debo darles un consejo. Uno nunca sabe cuándo la muerte va a tocarte la puerta. Anoche, en un en vivo histórico en Alofoque, no tuvimos algunos la oportunidad de participar porque están hablando temas de música. Y Seki Bicini estaba con nosotros. Yo estaba backstage. Y Seki Bicini después tuvo un accidente. ¿Quién iba a pensar eso? Que momentos después, o sea, escasa horas, iba a tener un aparatoso accidente. Estábamos tranquilos. Y cuando él estaba ahí, él estaba tomando. No, para nada. Ven, cada piso. Estaban hablando de la canción que se hizo en Alofoque con los urbanos, con Donati, papeles, cosas. Entonces, era una especie de debate. Estaba también énfasis. Estaba Crazy Design. Y estábamos todo el equipo de Alofoque. ¿Y Crazy Novate si no es? No. Mira, qué cosa, mi hijo. No, Crazy, retírate. A lo mejor dice después. Yo sabía que iba a pasar con Malo, pero las predicciones son pre-dicciones, no post-dicciones. Bueno, ya poniéndonos serios. Ok. Continúa. Entonces, mira, aquí está entre la vida y la muerte luchando. Mira, vio el camino y la luz al final del túnel. Yo te voy a decir una cosa. Eso se ve muy, muy fuerte. Me causa bastante impresión el gorro de la señora también. Pero qué bueno que él está bien. Esa es la enfermedad. O sea, lo importante es que él está bien, que se encuentra sano y salvo y que hierba mala. Pero. No digas eso, mi amor. Una pregunta, pero según yo tengo entendido y he visto en las redes, ese no es el carro de Sequi, parece que él andaba con otra persona en un vehículo. O andaba en Uber. O ese fue el vehículo que lo chocó. Puede ser. Puede ser. Porque Sequi no le tengo hoya para dar ese carro. No, yo leí en las redes que él andaba con otro chico que se llama El Rey de no sé qué y que también salió medio abatidito. ¿Qué haría yo sin Paola? Paola debe ser de unos datos que ni yo me lo sé. Mira, Paola, se sabe la vida de todo el mundo. Ella fue la que nos contó el chisme de Carlitos. Llego tarde. Llego tarde. Mira, pero muchachos, ¿y qué es lo que te pasó? No, y también que crea chisme en otras plataformas para que después a uno lo mire mal en la calle. Mira, deja tu chocha, va. Esa fue una breve esa.